Día 62 Bully Y soy parte de la tripulación del Covenant Después de salir del hipersueño Y por razones que aún desconocemos Nos despertamos antes del tiempo estimado de llegada El despertado no fue nada agradable Pero seguiremos reportando Hola Soy la Teniente Mesa Y nos han informado que el cambio de ruta Principal que teníamos ha sido cambiado No tenemos idea De por qué haya surgido este cambio Y nos informaron que vamos a un lugar Llamado Origae 6 La verdad Por la expresión del capitán No creo que sea Un viaje placentero El desvío no tenemos idea Por qué esté sucediendo Mr. X todavía está tratando De descifrarlo pero Estamos muy desconcertados La verdad Hemos llegado a Origae 6 Las condiciones del planeta son favorables Para la vida Por lo tanto una expedición Ha bajado a explorar el terreno Esta expedición está siendo liderada Por Bully y por la Teniente Mesa La misión aún no ha sido revelada La única instrucción que hemos recibido De parte del capitán Es estar alertas E irnos rápidamente Si tenemos que hacerlo Día 68 Mr. X reportando la situación Ha regresado la tripulación De Origae 6 Y hay un tripulante enfermo Actualmente se encuentra en cuarentena Y no tiene buen aspecto No sabemos la causa de su enfermedad Pero el capitán ha pedido que Se mantenga lejos de la tripulación La única persona autorizada Para atenderlo es la Teniente Mesa Ella fue parte de la expedición Y ha Suponemos que es la única Que se puede acercar a él Porque Ella puede estar infectada también Aquí Bully reportando Desde la sala de emergencias Baje a la expedición Y no sé qué me pasó Pero me siento muy débil He estado Vomitando Tengo náuseas Tengo Tengo fiebre No sé si esta sea la última vez Que puedo grabar Necesito ayuda Y nadie sabe Qué es lo que está pasando No sé si esta sea la última vez Que puedo hablar con ustedes Los amo familia No sé si sobreviva Solo teniste Mesa Reportándome desde la Sala de emergencias Del Covenant El tribunal de Bully Acaba de fallecer De la manera más Más terrible posible Un ente Brotó de esa espalda Le rompió todos los huesos Literalmente Como lo están escuchando Es un ser Terrible Y se escapó Está suelto Por favor Por favor Más dejan de ayudar No sabemos qué hacer Ayúdenos Estoy encerrado Tratando de escapar Hay una bestia Que nos está percibiendo Miren Dos metros aproximadamente Es muy rápida y letal Seguramente vino Del planeta donde bajamos La teniente Mesa Está muerta Bully está muerto La criatura está tratando De entrar Voy a tratar de evitarlo Soy la única sobreviviente Del Covenant No sé qué hacer He visto a toda mi tripulación Morir asesinada Por una criatura Que salió De donde estaba Bully y Juan La cadena Se me acabaron Las opciones No sé qué más hacer Solamente puedo esperar Tengo mucho miedo No quiero morir 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 Gracias.